y no sabes y quieres tomar una decisión. Lo primero que quiero es educarte rapidito entre lo que es el cuadrante del dinero, ¿ok? Entre lo que mucho le da seguridad versus lo que significa libertad. Usted trabaja para el dinero, eso le da seguridad. El dinero trabaja por usted, eso se llama libertad. Bueno, la estadística, desafortunadamente, el 60% de la población tiene una mentalidad de empleado porque para eso fuimos educados, para eso se va a la universidad, para eso se aprende, para ser un empleado. Y obviamente, cuando una persona viene o está en los negocios con una mentalidad de empleado, intercambia su tiempo y su esfuerzo por dinero. Si no trabajas, pues obviamente no recibes tu paga. Eso significa un empleado. Un autoempleado es dueño de su empleo, pero si se ausenta por seis semanas o se va de vacaciones, pues la pregunta es, ¿ese negocio va a correr sin usted? No siempre es el caso. Así que el 35% son de este cuadrante. Eso es un ingreso lineal. Si entre sus planes y sus sueños está, no solo ganar dinero, sino además tener una calidad de vida, de tiempo y desarrollar un hobby, tiempo para estar con su familia, pues mira, no lo vas a conseguir necesariamente en este cuadrante, de este lado. En cambio, la bien poca población se atreve a convertirse en dueños de negocios, emprendedores e inversionistas. Y pues le voy a dar entonces el otro lado de la moneda, que el 4% y el 1% pertenecen a esta parte. Y estoy hablando en términos generales. El dueño tiene un sistema de trabajo, trabajando duro para generar su ingreso. Invierte dinero para montar y mantener su negocio y tiene tiempo flexible de más. El inversionista tiene el dinero, trabaja duro para usted. Y obviamente el dinero trabaja duro para usted y usted disfruta esa verdadera libertad. Y esto se construye. Esto no es algo que se forma de la noche a la mañana. Esto se construye. Pero el proceso de construcción, pues muchas veces la gente no cree en él y no se desarrolla para lograrlo. Esto, lamentablemente, es desgastante y no te deja un legado, una herencia. Esto, al principio, es tiempo, es dedicación, disciplina y esfuerzo. Pero sí tienes la oportunidad de darte el resultado que espera eventualmente, que es libertad de tiempo y construir un ingreso y esa libertad que necesitas tú para poder disfrutar con tu familia. En estos dos cuadrantes, no es usted quien produce el dinero. Es el sistema de negocio que usted ha desarrollado o que usted ha elegido y, por lo tanto, usted puede tener esa libertad porque la producción del dinero no depende de su tiempo. ¿Ok? Porque, obviamente, para eso estás trabajando, para construir eso eventualmente. Bueno, ¿por qué tú dirás, ¿por qué ya me estás hablando de esto? Bueno, lo primero que quiero, ¿verdad?, educarles, porque ya hablamos, obviamente, de lo que es un dueño y de lo que es un inversionista. Y estas dos características son las que van a enlazar con la llave que te voy a poner en tus manos para que tú seas un dueño o un inversionista. Y aquí sí puedes construir un futuro y un legado. Y voy a hablar, más adelante voy a explicar. Muchas veces no entramos en este modelo de negocio porque tenemos una mala información, no nos hemos educado y pensamos que estamos entrando a una pirámide y no es una pirámide. Y le voy a hablar de lo que es el marketing multilievel y lo que son las pirámides para que tú te puedas educar. La visualización de una pirámide es muy diferente a la de un multinivel. En una compañía de network marketing siempre existen productos y servicios para distribuir a los clientes y hay una gama grande de productos y servicios que son de alta calidad y que tienen garantía de devolución. y eso se compone una red de mercadeo en una red de consumidores que recomiendan el producto y la visualización es que estamos todos en la misma red trabajando por la misma visión consumir el producto y asimismo recomendarlo y construir esa red de consumidores y esa red de personas que son vendedores o que por lo menos recomiendan el producto. En cambio las pirámides el esquema es muy diferente en una pirámide no existe no existen productos no existen servicios por lo tanto no hay garantía de devolución algo muy importante es que no existe esa garantía de devolución de cuotas de ingreso o inicio ¿ok? Hay negocios que te dicen que te tienes que meter y que tú inviertes una cierta cantidad de dinero y te meten más personas debajo no hay producto no hay devolución de dinero y eso tienes que tener mucho cuidado ojo que eso no sea una pirámide el esquema piramidal desafortunadamente las personas que están abajo nunca van a tener la posibilidad de superar al que está arriba nunca al contrario si quieren crecer tienen que empujar las líneas de arriba y no hay manera de que puedan superarlas ¿ok? por lo tanto esto es bien esclavizante y tienen que estar metiendo mucho dinero y el que se beneficia es el que está arriba ese es el esquema piramidal esto se lo enseño para que para abrirte los ojos y que te des cuenta de que no cierres tu corazón y tu mente y que es bueno informarnos antes de cualquier oportunidad que nos ponen en las manos porque a veces la falta de información o la falta de educación hace que nosotros nos cerremos y haz una llave que puede ser la llave de tu vida que puede ser la que cambia tu futuro ok si hay alguien más que no me escucha que me diga puede ser que una entre el sign o que puede ser el internet pero yo tengo audiencia aquí que me están diciendo que me están escuchando bien ok ahora quiero hablarte de que es Pharmacy Pharmacy es una empresa de venta directa se encuentra en Istambul en Turquía un ambiente completamente ecológico un ambiente completamente lejos de la contaminación de la ciudad tiene su propia planta de agua ok somos una compañía de siete fábricas integradas y seguimos creciendo y seguimos en expansión somos número uno en Turquía es una compañía que tiene casi ochenta y pico de años de establecida empezó distribuyéndole a otros países convirtiéndose en los primeros lugares como una de las fábricas con la tecnología una de las tecnologías más este avanzadas en el mundo y así ganó prestigio y estabilidad y decide lanzarse como venta directa este nuestro fundador médico dedicado a ayudar a la gente uno de los primeros farmacéuticos en Turquía en el 1950 fundó farmací siempre actuó con la idea de un crecimiento personal y que invertir en las personas era lo mejor así que obviamente él deja un legado cuando él fallece y le transmite la visión a sus hijos aquí tenemos a Emreya Sinan encargados de los mercados que se están aperturando Sinan se encarga de lo que es México de lo que es España de lo que es todos estos países que se están abriendo y también Emre encargado de Estados Unidos de Canadá de Puerto Rico y ahora República Dominicana y entonces también tenemos a Hakan Tuna es el padre es el hijo de Dr. Sever Tuna y él como quien dice es yo le digo el celebro de todo esto porque la matriz él está encargado de otras áreas en Europa de la empresa y son un board familiar y juntos han construido este gran han seguido este legado este gran imperio tan lindo que es Farmacy tenemos la regla de oro de Dr. Tuna tenemos certificaciones este nuestros productos son sumamente seguros son certificados y son garantizados o sea que tú no estás representando cualquier producto tú estás representando un producto de alta calidad ok son libres de paradenos libres de metales pesados dermatológicamente comprobados veganos no se prueba con animales son libres de gluten no se utiliza organismos modificados 100% libres de animal todos los procesos de producción cumplen con la buena práctica de manufacturación son veganos y tienen la certificación y yo quiero hacer una pausa rapidito aquí para enseñarles algo ya que están ahí observándome yo quiero que ustedes vean aquí voy a entrar un momentito a mi canal de youtube para que ustedes vean un videito aquí van a encontrar muchos videos en mi canal de michelle pegnan y pueden encontrar videos le voy a ahí siempre va que me sale un anuncio de youtube ok ahora aquí voy déjame darle para atrás farmacy vende productos en más que vende países en europa y como todas las demás empresas europeas de cosméticos farmacy registra todos los productos en el portal de la spnp es un portal de notificación del producto cosmético en europa las ilustraciones las pruebas los ingredientes y todos los detalles del producto se envían para su aprobación este proceso garantiza que cada producto sea seguro libre de afirmaciones falsas y que no contenga ingredientes nocivos farmacy no solo produce productos de acuerdo con los estándares europeos sino que también cumple con los estándares europeos las normas son reglas leyes que sirven para regular y mantener en un orden dentro de un grupo un proceso social y reglas las reglas de forma se garantizan el excelente manejo de productos en nuestra fábrica y se mantienen los mejores estándares de calidad europeos y los beneficios para nuestros clientes libre de paradeno de ciclosan libre de metales pesados dermatómicamente comprobables no se utiliza plantas en peligro de extinción con certificados veganos no son genéticamente modificables libre de sulfato borrosivo no se hace probar animales y cumple con los estándares de la buena práctica sabías que tenemos la certificación ALAR que es la certificación islámica que prohíbe el uso de todo ingrediente de animales por eso es que al ser fábrica podemos darte calidad y presión y hacer de este producto tu favorito bueno ya aquí les compartí esto que les pareció a mí me encanta me encanta poderles dar detalles de la calidad del producto para que ustedes tengan una visualización mucho más allá de que en palabras ¿verdad? este déjame aquí buscar la presentación ¿dónde la pusiste Michelle? aquí va aquí va déjame buscarla donde me quede abrirla perfecto achico y busco aquí me voy a continuar enseñando ok ya regresamos bueno ya esta etapa la pasamos ya sabemos lo maravilloso que son los productos porque tienen antecedentes farmacéuticos ok este tienen precios accesibles para nosotros tenemos más de 80 años de experiencia es una es una compañía que tiene altos estándares europeos y calidad usted no tiene ni idea la cantidad de regulaciones pruebas y test exámenes que se hacen a los productos antes de que lleguen a tus manos los estándares europeos son mucho más altos e inclusive adicional a eso farmacéuticos tienen un grupo grande de científicos que siempre están examinando los productos así tienen que desechar un fórmula hasta que no pase todas las pruebas no llega a las manos del consumidor eso da una buena garantía de que el producto es realmente de una calidad excelente y alta ¿en qué nos especializamos? bueno en nuestras manos y accesiblemente tenemos aquí en Estados Unidos tenemos maquillaje tenemos perfumes tenemos cuidado de la piel tenemos línea para caballeros tenemos también cuidado vocal tenemos cuidado del hogar ¿ok? tenemos también productos de nutrición tenemos también productos para el cuerpo tenemos también para cuidar las manos cremita de las manos en martes de uña productos para el cabello en fin estamos bastante completos nada más con el tema de la nutrición yo estoy más que feliz y pues obviamente los resultados que estos son una minoría de resultados la cantidad de resultados que tenemos de testimonios de nuestros clientes problemas de acné problemas de la caída del cabello de alopecia nerviosa problemas de flacidez psoriasis eczema problemas de de bárgame tantos y tantas soluciones que han traído nuestros productos a nuestros clientes que obviamente lo más importante ¿verdad? es ellos porque realmente cae en manos de los clientes y queremos que haya una satisfacción garantizada en ellos que ellos puedan decir realmente esto si funciona así que esto es una pequeña porción de testimonios que tenemos acerca de nuestros productos y de todo lo que ellos pueden hacer por nosotros y entonces les quiero hablar de renombre mundial de nuestra empresa Pharmacy se encuentra en la posición número 28 entre las top 100 según el SecDirect Direct Selling este news eso quiere decir hello que yo no descarto mira si solamente introduciéndose en Estados Unidos y Puerto Rico que éramos la posición 30 y pico y ahora estamos en la 28 ahora que nos hemos convertido en la compañía número uno ¿ok? número uno en todo este México de convertirse en la compañía de mayor crecimiento compañía de multinivel de mayor crecimiento en todo México imagínate el potencial que tiene de convertirse en número uno global por ser una compañía que tiene expansión nosotros estamos en expansión ahora cuando apertura todos estos países adicionar a eso nadie viene una oportunidad de gratis todo el mundo entra a un negocio porque quiere generar o quiere construir un ingreso por lo tanto Pharmacy somos número uno con el mejor plan de compensación así como lo oyen número uno con el mejor plan de compensación eso significa que tu esfuerzo y tu sacrificio no va a ser en vano ¿por qué? porque todo lo que tú hagas va a ser recompensado justamente nosotros lo puedes buscar estos datos los puedes conseguir en Google los puedes conseguir en Internet ahí te puedes dar cuenta la estabilidad que tiene nuestra empresa y que si tú trabajas aquí tú vas a recibir inmediatamente la retribución de tu esfuerzo y tu dedicación inmediatamente tú empiezas a hacer este negocio de la manera correcta porque tiene la llave y tienes los elementos para que lo puedas lograr ahí tenemos 10 maneras de que tú puedas generar y construir un ingreso con Pharmacy tenemos las ganancias de venta online que todo lo que tú vendas tú vas a tener una ganancia de un 50% dentro de Estados Unidos Puerto Rico y Canadá y ahora también República Dominicana tú vas a tener una ganancia de un 50% de todo lo que tú vendas y adicional a eso entonces por ejemplo tú compartes tu enlace tu página web tu tienda en línea que es completamente gratis cuando ya tú la recibes la compañía se encarga de mantenimiento hay academia integrada hay información integrada y se convierte en tu oficina virtual para manejar tu negocio en esa plataforma ya tú puedes hacer venta las personas compran directamente desde tu tienda en línea tú acumulas puntos que son comisionables tú acumulas la comisión la compañía le manda el producto a la casa se encarga de todo tienes garantías también y tú solamente recibes la comisión mira que es fácil por eso es que nuestra compañía fue una de las compañías más estables en crecimiento durante el tiempo de pandemia porque tenemos productos de alta necesidad y pudimos sobrellevar la crisis de la pandemia porque los productos llegaban a la puerta de la casa también la compañía tiene bono personal ok por todas tus compras o sea que todo lo que tú compres aunque tú lo vendas y estés ganando el 50% tú estás acumulando puntos ok así como lo oyes tú estás acumulando puntos de todas tus compras y tú dices ¿cómo? tú me quieres decir a mí no me requiere un inventario porque no necesitamos tener inventario el producto es altamente consumible porque obviamente yo necesito shampoo yo necesito jabón yo necesito pasta de dientes yo necesito nutrición yo necesito café todo lo que lo que Farmacy tiene yo lo necesito y realmente yo lo si no lo compro Farmacy lo tengo que comprar en algún lado ahí empezamos bien o sea que tú me quieres decir a mí que por yo bañarme y maquillarme Farmacy me paga que acumulo puntos de todas mis compras que si yo vendo ese producto también tengo una ganancia del 50% esto está espectacular pero eso no se queda ahí tenemos el bono de construcción equipo tú pones esta llave en las manos de otra persona y esta persona entiende lo fabuloso que es esta oportunidad y decide comprar sus productos decide iniciar su negocio ya automáticamente tú eres recompensado monetariamente por cada persona calificada que decide ingresar a esta gran oportunidad entonces como esta persona se tiende a calificar y tú también para poder calificar en el bono del programa de bienvenida el programa de bienvenida existe con la idea de poder recompensar a esas personas que deciden iniciar su negocio y que deciden consumir el producto y que en su primer mes logran sus 125 puntos en Estados Unidos por un dólar te dan un punto ¿ok? o sea que si tú en un mes se logra como que en decirlo así acumular 125 puntos ya automáticamente en ese mes ya tú entras en el programa de bienvenida o si compras uno de los paquetes que tiene la compañía de inicio que son creo que el paquete mínimo 75 dólares ya inmediatamente ya tú entras en el programa de bienvenida si mes a mes mantienes estos volúmenes el primer mes son 125 el segundo mes son 150 y va subiendo hasta el cuarto mes que son 200 puntos el último mes te dan dinero te dan 100 dólares pero no solamente eso eso es para las personas que están haciendo la venta que venden en línea que consumen el producto que se mantienen activos no es obligatorio no es un autoenvío no te van a sacar dinero de tu cuenta es si tú quieres calificar si tú quieres participar tú vas a recibir regalos que son los productos más vendidos en la empresa mensualmente y el último mes lo mantienes consecutivamente vas a recibir ese bono de 100 dólares más adicional el bono personal de todas tus compras y las ganancias del 50% de todas tus ventas ok si las personas deciden calificar en el programa de bienvenida o deciden hacer una venta y calificarse en ese mes ya automáticamente tú también calificarías para el bono de construcción de equipo con ellos en su primer mes luego viene el bono de grupo que obviamente si esas personas se convierten en consumidores activos o en personas que traen consumidores y construyen ya dependen el nivel en que tú te encuentres y dependen el nivel que se encuentre esa persona el diferencial del grupo del volumen de grupo comienzan a pagártelo por cada pierna es decir que si tienes cinco personas y cinco personas tienen volúmenes todo eso se suma en un solo bono y lo recibes así que esa es otra manera de generar ingreso tenemos el bono de liderazgo el bono de liderazgo es el más lucrativo es el que la gente más se me hace como que un ocho yo sé que no de primera instancia iniciando no lo vas a entender a un 100% hasta que no construyas y tengas el ejemplo delante de tus ojos con tu equipo a mí me pasó cuando yo vi el bono de liderazgo aumentar de mil después después cinco mil después diez mil en un solo bono en ese bono nada más se pueden llegar a generar hasta 30 mil dólares en un mes en ese solo bono y en qué consiste ese bono que Michelle que tú me quieres decir que en un solo bono yo puedo llegar a ganar esa cantidad de dinero yo no te estoy mintiendo pues si yo llevo tres años aquí yo manejo una organización eso se puede generar en un solo bono si trabaja correctamente Farmacy dice felicidades gracias por traer líderes pero te vamos a recompensar más si los desarrollas si los apoyas a crecer cuando ellos crecen obviamente aquí todo el mundo va a ganar de acuerdo a esfuerzo a sacrificio eso no esto no es una pirámide cualquier líder puede superarte a ti puede ganar más que tú ok por compresión dinámica tú puedes llegar a un 25% y ser un virtual una persona que no califiques para director porque por compresión lo lograste porque lo hiciste por fuerza de una persona que está debajo de ti pero no necesariamente eso te hace director porque no tienes otros líderes que te hagan una lateralidad tú necesitas líderes en tu lateralidad que también demuestres que tú estás haciendo el negocio igual que esa persona que te llevó al 25% ¿qué pasa? esa persona puede alcanzar el rango primero que tú esa persona puede crecer esa persona puede generar más ingresos claro que sí porque aquí todo el mundo va a ser pagado de acuerdo a su esfuerzo y lo que te genera a ti un cheque mayor es tu frontalidad tu primera generación de líderes porque eso es lo que demuestra que ese es tu trabajo eso es lo que tú estás desarrollando así que en el bono de liderazgo hazte de cuenta que del bono de grupo ese líder que ya se formó y tienes líderes debajo yo le digo el bike la aspiradora te lo mueven al bono de liderazgo y tú comienzas a cobrar en ellos en absorción de profundidad en una escalera de porcentaje en profundidad hasta una sexta generación obviamente tú tienes que estar calificado el 25% y tú tienes que estar ahí siendo un líder tener ese liderazgo para que tú puedas absorber mientras más tú crezcas más puedes absorber en el bono de liderazgo en profundidad y estoy hablando de cada líder que crece dentro de la empresa entonces mira si estas ganancias son al infinito porque eso la gente no lo entiende tú me quieres decir que hasta una sexta generación y si yo tengo 12 piernas siempre vas a ganar en profundidad infinitamente te voy a explicar por qué por la compresión dinámica que tiene el plan eso es lo más interesante ¿por qué? porque en absorción desde el primer porcentaje hasta el último porcentaje comienzas a absorber en profundidad si esos líderes crecen y aumentan en rango mayor es tu ganancia aún la última pierna que vendría siendo la sexta pierna esa pierna tiene un volumen de grupo que es producto de una profundidad si ese volumen de grupo aumenta tu oportunidad de absorber de ese porcentaje es mayor ok así que de esta manera el bono de liderazgo es uno lucrativo cuando se trabaja de la manera correcta o sea farmací si te recompensa por tener líderes que estén trabajando de la mano contigo ok pero no te puedes recostar de ellos porque no funciona así igual en el bono de grupo si tú llegas a un 12% y ese líder te movió el 12% por compresión y se iguala el porcentaje no ganas de él porque eso significa que fue por compresión y no fue por trabajo que tú no tienes lo que ese líder tiene ese líder tiene un equipo que lo llevó al 12% y tú llegaste al 12% por él así que del bono de grupo no cobrarías de él al menos que tú cubras el diferencial ¿por qué el diferencial? porque el volumen tuyo personal y el trabajo tuyo ese líder no lo puede sumar tú sumas el volumen de él porque a ti te cuenta pero él no puede sumar el tuyo eso quiere decir que si tú vendes o tú compras productos o tú tienes otras personas al lado tuyo que están haciendo volumen tú siempre vas a estar en una ventaja superior y tú siempre vas a tener la oportunidad de superar a ese líder si tú lo trabajas entonces ahí sí mereces cobrar el diferencial y mereces cobrar en el bono de grupo por esa pierna les parece justo ¿verdad? qué horrible es estar en una compañía donde el líder no esté haciendo nada y esté ganando más que yo y yo digo no yo un esclavo de nadie nada más así que aquí cada cual va a ser pagado de acuerdo a su trabajo tenemos el descuento del 50% imagínate poder comprar todo en descuento y no tener que incurrir en ningún gasto allá afuera poder regalar en bodas en actividades en eventos un producto de alta calidad en navidades y no tener que irte a la calle y en tiempos de crisis ya tú sabes qué forma si te llega a la puerta esas son las ventajas también de estar en esta empresa tenemos el bono de auto en otras compañías te dicen no que te vamos a dar un efectivo mensual pero entonces te lo acondicionan con la venta tienes que superar cierta cosa el volumen personal no te cuenta un revolú de cosas y te engañan haciéndote creer que tienes de que el carro es tuyo pero la realidad es que si no cumples con los requisitos te quitan el bendito carro anyway el detalle es con Farmacy no sucede así con Farmacy te dan un bono de carro una vez ya tú calificas el rango de director oro y lo logras por tres meses inmediatamente ya empiezas a calificar mensualmente por el bono de carro ese efectivo lo usas en lo que tú quieras yo tengo dos vehículos que saldé con Farmacy uno de ellos es nuevo un Lexus completamente nuevo y en un año lo pude saldar ese dinero de 550 dólares que me dan mensual en la empresa en solamente ese bono yo lo puedo usar en lo que yo quiera yo lo puedo ahorrar yo no tengo que comprarme un carro si yo no quiero ¿ok? tenemos el bono de título en el bono de título de Farmacy ese bono es un dinero en efectivo aquí tengo un cheque grande que me dieron que te dan cuando logras el rango de director los bonos empiezan desde director que son mil dólares director este bronce que son mil dólares director oro que son dos mil director platino que son cuatro mil y así sigue subiendo a 25 mil 50 mil sigue subiendo según tú vas alcanzando posiciones perdón 10 mil 25 mil según vas alcanzando las posiciones y los rangos y es un big check que es adicionar a todos y eso te lo dan una sola vez cuando lo logras alcanzar por tres meses Mitchell ¿qué pasa si yo de director a director oro salto en un mes? bueno te lo dan de cantazo mejor los acumulas y te lo dan todos de cantazo miren que bendición esta es bueno los viajes ustedes saben que viajamos yo creo que todos los que nos siguen a todos los líderes de Farmacy han visto que viajamos y viajamos mucho y cuando te digo que te ganas viaje te ganas viaje cualquier persona que acaba de entrar que es bueno reclutador que es buen vendedor que tiene que ha desarrollado rápidamente ha construido rápidamente tiene oportunidad de ganarse viajes con Farmacy tenemos muchas personas que han ganado viajes con la compañía este alcanzando el nivel esta es la tabla de porcentaje y aquí se mide este es el medidor de todas tus comisiones ok esto que tú ves aquí son los volúmenes de grupo estos son los volúmenes de grupo que tú tienes que alcanzar obviamente porque no lo alcanzas tú sola tus clientes tu consumo y la red de clientes que tú tengas o la red de consumidores que tú tengas o la red de líderes que tú tengas hacen que estos números suban y obviamente así tú subes de porcentaje dependiendo el porcentaje en el que tú estés es que comienzan a calificar para cobrar los bonos ok el bono personal si llegas al 25% bueno mejor porque vas a recibir el 25% de todo tu volumen personal aunque lo hayan vendido que te hayan ganado el 50% así como lo oye este y adicional a eso pues obviamente el bono de grupo y el bono de líderes todos los bonos se miden de acuerdo a esta tabla de porcentaje así que esto yo le llamo la tabla de construir tu cheque ok con pharmacy ¿qué necesitas para esta llave? pues simplemente ser mayor de 18 años tener un celular en la computadora un deseo de emprender deseo de hacer este negocio porque necesitas internet para poder hacerlo para poder accesar a tu tienda en línea aquí te quiero enseñar los paquetes que tenemos ¿verdad? por si tú decides emprender ¿qué tú requieres? ¿qué tú necesitas? bueno esto es un requisito que es 19-29 es un requisito te trae todo lo que tú necesitas para tú poder empezar tu negocio te trae muestras catálogos en fin yo digo que esta es la llave de tu negocio que son solamente 20 dólares aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico una vez ya tú ingreses tú tienes la opción que es adicional a elegir paquetes ¿por qué siempre me gusta mencionar los paquetes? bueno porque los paquetes te dan mira cuando la compañía yo inicié en la compañía no habían paquetes no existían los paquetes y yo pues sinceramente yo decía ok espérate que me están preguntando la que es de México no se preocupe mañana tenemos llamada de oportunidad de México el plan de compensación de México es mañana anyway vamos a enfocarnos en el US hoy entonces ¿qué pasa? tú eliges cuando yo vi los paquetes yo dije wow yo no puedo creerlo esto tiene yo ojalá esto hubiera existido cuando yo entré me acuerdo que nos dieron la oportunidad de comprarlo yo los compré todos porque cuando yo calculé el precio de forma individual yo dije esto está ahí tan económico que yo no lo puedo creer yo comprando todos estos productos por separado aún teniendo el descuento jamás y nunca me va a salir así a este precio tan reducido tiene valor en punto te califican el programa de bienvenida te los ofrecen solamente cuando te estás registrando tienes la oportunidad de elegir más de un paquete tienes la oportunidad de ganar mucho más del 50% casi un 65% cuando lo miras del punto de vista añadiendole lo que es el bono personal porque obviamente te cuenta como punto entonces cuando vi el potencial que tenían estos paquetes yo dije wow es algo que de verdad sinceramente quiero considerar me gusta como los armaron tienen la línea de nutrición tienen las líneas del cuidado de la piel y tienen las líneas de maquillaje entonces tú eliges cuáles son los que tú quieres en el momento de tu registro ¿está bien? tú los puedes añadir a los 19.99 añade los paquetes puedes elegir uno o dos los que tú quieras ¿ok? y continuar esto no tiene valor en punto estos sí tienen valor en punto inmediatamente deciden ingresar si eliges alguno de los paquetes vas a inmediatamente calificar para el programa de bienvenida de la compañía tienes todo el mes para hacerlo pero obviamente este si lo quieres inmediatamente enrolarte en él pues lo puedes empezar en el momento estos productos son selectos y son los más vendidos o sea son los productos más vendidos de la empresa y tú los vas a tener al alcance de tu poder calificar con ellos si empiezas a manejar el negocio si en tu primer mes tú haces 75 puntos te llevas la máscara si en tu segundo mes haces los 100 puntos te llevas el bálsamo de caléndula que es es un estrella producto si en tu tercer mes logras 150 puntos a inmediatamente te llevas el serum de Avery Birch que es un producto sumamente excelentemente vendido lo que hace la piel bueno no te lo tengo que decir tú lo puedes ver ese es el que yo uso y el cuarto mes vendría siendo el si logras 200 puntos te dan 100 para atrás y de esos 200 puntos dependiendo del porcentaje en que tú estés te dan un dinero para atrás vamos a suponer que tú estás al 12% te dan esos 12% de esos 200 aunque tú lo hayas vendido te hayas ganado el 50% y la compañía adicional te dan 100 dólares o sea que ese es el mes de ganar-ganar pero te tienes que mantener corridamente porque si lo interrumpes pues ya no calificarías en el programa de bienvenida es porque Farmacy todos nuestros productos son formulados y desarrollados en nuestra fábrica tenemos productos de alta calidad una empresa sólida familiar el mejor plan de compensación y tenemos innovación tenemos excelente servicio y somos una compañía global aquí está la fábrica se invirtió en la fábrica en ello el almacén perdón se invirtió 25 millones de dólares en Doral Miami para construir un lugar maravilloso que vendría siendo no solamente un almacén sino unas oficinas corporativas unos salones para que nosotros podamos allí tener una base para que entonces los productos puedan ser distribuidos y nosotros podamos tener mucha más variedad de productos en auto-stock o sea en almacenes aquí está la visita que pudimos dar esta fue la visita que dimos en Miami en una porción de nuestros líderes y esta fue otra porción de nuestros líderes que pudimos visitar los almacenes en México ok porque en México también tienen almacenes y según van abriendo y aperturando vamos a visitar todos los almacenes que abran esto es la foto de los líderes que han viajado con nosotros y han tenido la oportunidad de tener una experiencia inolvidable con Pharmacy hemos ido a México hemos estado en cruceros hemos ido a Turquía hemos ido a Cappadocia hemos podido ir a Tulum ganando los viajes fuimos a Miami a la convención con Pharmacy tú estás viajando tú estás disfrutando con otros líderes y aquí un poquito de mí este es mi testimonio viví por 16 años un apartamento dos cuartos donde fui feliz siempre soñé con tener mi casa y con Pharmacy se me dio de verdad que era el tiempo de Dios es perfecto ese mismo mes me exigieron como requisito saldar mi carro el primer carro que tenía que eran 15 mil 215 dar un pronto para la casa de 16 mil y entonces ahí me aprobaban la casa y ese mismo mes me gané el viaje a Turquía por segunda no ese fue mi primer viaje a Turquía todo eso se dio en un mes yo estaba que no lo podía creer y no me quedé pelada como dicen en Puerto Rico porque sí me alcanzó el dinero tenía el dinero para para sostenerme o sea Pharmacy sí es una compañía que sí te paga y sí te da esos resultados que tú estás buscando adicionar a eso al tiempo después al año después pude comprar mi carro y al próximo año lo pude saldar o sea en un año lo compré y en un año lo saldé este todo eso lo pude lo pude lograr como sé que tengo dos carros saldos todo eso lo pude lograr con la compañía con el ingreso de la empresa estos son algunos bonos de título este que me ha dado la compañía que he podido adquirir a la medida de mi trayectoria y también este fue otro bono de título que este fue el de diamante y ahí no solamente yo lo más que me gusta de esta compañía es que yo no soy la única que estoy ganando hay otros líderes que también están generando un ingreso con Farmacy que también están construyendo un ingreso con la compañía y están teniendo resultados y yo me siento sumamente feliz y sumamente contenta de ver que ellos compran carros casas reciben sus bonos de título están viajando con nosotros esto es algo que yo no lo vi en otras empresas no lo pude experimentar pero con Farmacy lo he podido experimentar ellos también están teniendo resultados yo poder celebrar esto con otros líderes que yo mi testimonio no sea el único ahí tú te das cuenta que esto no es una pirámide que esto es una compañía que también le brinda los resultados a otras personas aquí está el bono de título que me dio la compañía este cuando alcancé el título de vicepresidente nos dieron el premio como la organización top número 2 en todo Estados Unidos ya llevamos dos años gracias a papito Dios alcanzando esa posición y pues obviamente nos pudimos integrar al club de millonarios yo no fui la única también una porción del equipo también de México ya pertenece también al club de millonarios de la empresa ojo en la trayectoria de Farmacy ok en la trayectoria de Farmacy hemos podido construir un ingreso juntamente con el equipo ok este y hemos podido celebrar todos juntos lo que hemos logrado aquí hay porciones de estamos regados diferentes partes de Estados Unidos Puerto Rico este también tenemos en Canadá también tenemos en México tenemos una familia grandísima cada vez que damos un viaje nos sorprendemos cuando hay más y más y más y más y seguimos añadiendo más y más personas a esta familia Farmacy también es para hombres no es solamente para mujeres miren la cara de felicidad que tienen todos esos hombres al poder hacer este negocio juntamente con sus esposas y ver que ellas están teniendo resultados entonces a mí me gusta siempre hacer esto dentro de mis presentaciones porque esto es parte de yo soy bien visual yo soy una persona bien visual cada persona tiene su manera de hacer presentaciones y a mí me gusta mostrar testimonios y yo les voy a enseñar este testimonio de la top número uno de nuestra compañía de nuestra compañía nuestro equipo perdón de nuestro equipo de Puerto Rico tenemos aquí esta pareja bella ellos este déjame espérate ellos son los top y ellos han trabajado y han construido y tienen una historia bien bonita yo la quiero compartir dentro de mi esposo soy Jan Rosario vivimos en Puerto Rico guaynamos Puerto Rico y somos directores diamantes un día con nosotros comienza bueno actualmente tenemos a nuestra baby cambiando un pamper eso es algo nuevo doy mis buenos días en las redes sociales que probablemente mucho mejor no se te va por eso bueno gritándolo porque así como comienza nuestra mañana lleno de energía hacer tiktoks hacer reels hacer live y hacer post y hacer contenido toda la semana además hacer papá y el esposo cada vez los días son más llenos pero son como más llenos de sentido de propósito antes en pharmacy estaba viviendo un momento muy difícil donde yo perdí para mi trabajo estuve en una depresión muy fuerte y viví en mi carro por tres meses trabajando dos semanas no teniendo tiempo de calidad no teniendo tiempo para nada no teniendo tiempo para nada porque estábamos cansados estábamos entrenados cuando empecé a buscar algo diferente cosa que pensé que no iba a existir o que no iba a ser posible llega a pharmacy a mi vida fue que me di cuenta que esta oportunidad podía cambiar mi vida decidí hacerlo con todo y después yo no creo en el negocio pero voy a ver en ti en lo que vas a hacer bueno para mí mi equipo es brillante vendedora poderosa ellas sientan que son capaces que tienen el poder que pueden alcanzar lo que ellas desean sin importar el pasado o lo que ellas hayan estudiado o lo que ellas han pasado en su vida y pharmacy es la plataforma que me guía me permite hacer eso bueno esto esto cambió por el punto de nuestra vida lo más satisfactorio para mí dentro de pharmacy es estar rodeada de mujeres que son súper poderosas que tienen muchas habilidades que nos podemos apoyar una de la otra poder verlas obtener alcanzar éxito cambiando su futuro la realidad y poder ver que están alcanzando esa cosa que tanto desean por qué porque hay un hambre dentro de nosotros que puede impactar muchas vidas y que puede alcanzar más qué bueno podemos ser ejemplos de que tú puedes luchar por tus sueños tú puedes alcanzar mucho más para tu vida y tú también puedes hacerlo juntos en algún momento pensé que esto no existía para nosotros que no era una posibilidad para nosotros y hoy lo estamos viviendo y lo estamos viviendo juntos qué lindo qué lindo siempre me gusta compartir historias porque nos pueden llenar de muchísima información pero para mí yo no sé ustedes para mí a mí lo que me convence de una oportunidad son los resultados que han tenido otras personas y por eso es que siempre me gusta compartirlo y para concluir porque sé que honro y valoro el tiempo de ustedes espero que esta noche haya sido muy educativa para ti que tú te lleves de aquí una porción grande de lo que significa esta gran empresa y por qué vivo enamorada de esta oportunidad bueno para que más o menos sepan no entré con ignorancia a esta empresa ya había estudiado y me había certificado como maquilladora profesional y también había sido criada en la mesiva natural así que vi aquí la manera de poder mezclar mis habilidades mis talentos juntamente con la oportunidad y así fue que comencé a integrarme en todo lo que tiene que ver con Farmacy y construir una academia juntamente con mi cuerpo de líderes donde tú pudieras entrar y también recibir el apoyo necesario no vas a entrar aquí sola vas a tener mucho apoyo tenemos plataformas tenemos YouTube tenemos Facebook tenemos la academia que solamente ahí pues obviamente están los líderes los socios tenemos también academia en inglés tenemos apoyo de capacitaciones todos los días de lunes a viernes tenemos también entrenamientos presentamos la oportunidad para los países tenemos experiencia trabajando aperturando los mercados ya hemos aperturado y estamos trabajando para la apertura de los países que vienen somos un equipo sólido tenemos equipos grandes en México tenemos equipos grandes en todo Estados Unidos tenemos el equipo más grande en Puerto Rico y estamos listos para el lanzamiento y la apertura de República Dominicana de España y de todos los países que vienen estamos más que listos para integrarlos a nuestro sistema para que puedan recibir toda la capacitación posible y puedan hacer de esto un legado para su familia tenemos esta oportunidad de patrocinio internacional en donde tú vas a poder patrocinar en cualquiera de estos países una vez ya tú tengas esta llave tú no te vas a aguantar ni te vas a limitar esto es demasiado grande esto es una una visión grande si tú eres una persona que crees en las inversiones si tú eres una persona que sabes que estamos en el momento perfecto que esto es algo grande este es el tiempo de considerar esta gran llave y esta oportunidad así que prácticamente tú estarías en esta etapa de crecimiento y ni siquiera hemos llegado al momento de la empresa lo cual te deja a ti una visión de que tú puedes convertirte en un top líder de esta empresa así que la clave de tener una visión en este negocio es vital cualquier persona que tenga un sueño alojado en su corazón puede realizar hay decisiones que son de destino y hay decisiones que hay que tomarlas y punto y para cerrar esta noche con broche de oro yo te quiero dejar este regalo que me hizo a mí la compañía todos tenemos un porqué yo no sé cuál es tu porqué yo no sé qué es lo que te motiva a ti a hacer este negocio y hacer estar en esta empresa pero yo quiero dejarte cuál es mi legado y por qué yo estoy aquí este video me lo hizo la compañía cuando cuando me convertí en en diamante ahora soy vicepresidente y yo lo miro como un regalo y aquí está plasmado mi legado con esta compañía y se los quiero compartir ay espérate un minuto soy Michelle Pegnal soy directora fundadora diamante y me encuentro en el estado de la Florida en Dilan fui criada en la medicina natural mi papá fue uno de los que fundó la naturopatía en Puerto Rico nací en Puerto Rico en San Tux a la medida que fui creciendo mi papá me apoyó para que estudiara estética y maquillaje lo cual me gradué siempre me dijo que yo tenía el potencial para desarrollar cualquier tipo de negocio que tuviera que ver con la belleza me envolví en el mundo de las redes de mercadeo buscando una empresa que yo tuviera representar y que fuera de la mano con el sueño de mi papá y el mío y así fue que llegó a mi vida y no fue por casualidad pharmacy mi meta es poder cumplir desde que me levanto hasta que me acuesto todo lo que me he propuesto en mi agenda no me cargo trato de disfrutar y vivir día a día pero me disfruto lo que hago entre los entrenamientos y todo siempre tomo de mi tiempo esa es la gran ventaja de que puedo abrazar a mis hijas de que puedo estar con ellas nunca imaginé que iba a crecer tan rápido y que iba a poder cumplir muchos de mis sueños como ayudar a otras mujeres a emprender y a desarrollarse nunca dejé de trabajar ni creer que existía una verdadera oportunidad para mí y para muchas personas así que pharmacy y mi equipo o sea mi equipo completo tanto de Puerto Rico como aquí de Estados Unidos he aprendido de ellas de sus talentos de sus personalidades pero no solamente eso sino ver como ellas también han crecido se han independizado se han duplicado y han hecho exactamente lo mismo eso me fascina es algo como que lo necesito compartir con ellas conectar con su historia con sus vidas y sinceramente yo siento que tengo con ellos una familia hoy mi papá no está pero me siento contenta de haber podido cumplir uno de sus sueños con esta maravillosa oportunidad que también ha cambiado muchas vidas he aprendido pues que la vida continúa por algún propósito estoy aquí he podido continuar su sueño he podido ver materializado su visión conmigo me llena mucho de gozo sé que eso me ha dado la fuerza más porque sé que estoy haciendo algo que verdaderamente era un diseño que él me visualizó creyó que yo lo podía hacer y aquí estoy todo lo que te propongas si tienes fe en lo que estás haciendo y reconoces que tienes un propósito nunca vas a dejar de luchar por alcanzar mis sueños bueno yo espero con todo mi corazón que toda esta información haya sido de mucha bendición si alguien te invitó a esta presentación si alguien te dijo mira yo entiendo que esta llave es para ti de antemado te quiero dar la bienvenida a que formes parte de esta gran familia Pharmacy y también le quiero dar la bienvenida a todos los nuevos integrantes de nuestra organización Kairos donde el tiempo de Dios es perfecto así que tu tiempo es hoy y desde ahora te doy la bienvenida Dios me lo bendiga a todos muy buenas noches comunícate con esa persona que te compartió esta presentación y que te invitó Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga